Personas que creo que conocés, que te quieren saludar. ¿Qué haces, Patón? Carlito, ¿estás bien? ¿Cómo andas, Gachas? No, no me convocaste, viste, y nada, me convocó el negro, así que me hizo venir acá. Ayer no sé si disfrutaste del partido, ¿cómo me diste? ¿Cómo andas? Muy bien, y con gusto de verte. Porque, nada, en un momento nos enojamos ahí con Ricky, y nada, a ver, y se armó ahí un poco el quilombo, y nada, eso no lo tengas en cuenta para la convocatoria, ¿no? No. Si no, podés llamar a otro amigo que vino, que quería saludarte también, que ya lo dejó, pero capaz que tiene ganas de venir, ¿no? Sí, si tiene ganas, lo convocamos. ¿Qué haces, Gardo? Yo ya le he sido claro, ¿no?, al técnico de la selección que... que no juego más, ¿no? No sé qué se ríen, yo fui bastante claro, soy bostero como creo que la mayoría acá lo es, y ahora me encargo de ver a la selección con Agustín, ¿no? Él sufre mucho. Rompe mucho las bolas con Messi, ¿no? Que siempre ahora se quiere tenir como él, ¿no? No sé ya qué decirle. Pero la verdad que estoy feliz de estar acá, agradecerle al patón, no me tenga en cuenta porque... Sí, ya dejé, ¿no? Ya le he sido claro con el otro técnico que no tenemos los mismos códigos. Yo tengo el don Torcuato y él tenía Dubái, así que no, no teníamos los mismos códigos, ¿no? Maestro, al patón lo tuve de compañero. Quiero decir que hagas la selección local, maestro, porque yo gracias a la selección local lo llevo al chino. y quería decirles que a mí también me criticaron a Di María y todo lo que se diga, patón, de los jugadores, no le hagas caso a estos, que le toman la leche a Gato. Bueno, antes de todo, quería agradecerte, ¿no? Después de estar acá, ¿no? Es espectacular para mí. Quería darte un presente, ¿no? Aclarar también que no hablamos con la prensa porque dijeron eso del pocho. Aclarar también, ya que lo tengo acá, es más alto, ¿no? De lo que se ve en la tele. Aclarar que no le armo el equipo a nadie, ¿no? Solo se lo hago a Tiago en la Playstation, así que... La verdad que es espectacular, patón. Espero que le podamos ganar a Chile, a Bolivia. Y para traerle una alegría a todos ustedes, ¿no? Que es espectacular y Antonella sufre mucho. Bueno, qué talentoso el chico, ¿no? La verdad que se lució. Bueno, y quien se lució, como lo hace siempre, es Flavio Mendoza en el Aquadance, porque él tuvo a su cargo la apertura, la ceremonia formal de apertura de este ritmo, que es tan majestuoso, tan maravilloso visualmente, pero tan peligroso a su vez, y tan comprometido para todos los participantes. Ya tenemos que recordar...